¿Cuáles son los perfiles que el Estado necesita ver en los emprendedores? A nosotros nos gusta decir siempre que cuando evaluamos proyectos de financiamiento, por ejemplo, le prestamos atención tanto a la idea, es decir, a la propuesta de valor, como a la persona. Creo que el emprendedor ahí es clave. Y como tercer punto, ¿cuál es el impacto que tiene en su comunidad? Idea, persona, impacto en la comunidad son las tres pilares que vemos en los proyectos que estamos evaluando. En un sentido integral de financiamiento, nosotros financiamos desde la etapa de la idea o de validación de esa idea hasta la consolidación de la empresa con diferentes instrumentos. Tenemos Fondo Semilla que venció la fecha este último domingo, que es un préstamo a tasa cero, hasta 150.000 pesos. Préstamo de honor, devuelve quien puede, quien no puede. Nosotros lo acompañamos en esa experiencia, pero al que le va bien le pedimos si vamos a ser rigurosos de que nos devuelva ese dinero para que podamos seguir reinvirtiendo en más proyectos de emprendedores argentinos. Paca Emprendedor es otro instrumento que tenemos, financia hasta el 85% de los planes de negocio, hasta 400.000 pesos. Es ventanilla abierta y está abierto todo el año. ¿Es lo primero que tienen que presentar a la Nación como para participar? Bueno, como te decía, hay una parte que nosotros creemos que es fundamental, que es la de la persona. Y toda la carga de los proyectos se inicia con un video pitch. Es decir, le pedimos al emprendedor que se filme y que nos cargue, nos envíe ese video. Lo queremos conocer, lo queremos ver presentando su proyecto. Después el proceso sigue con la presentación de una planilla de plan de negocios o de canvas más simplificada. Y después va a tener que completar con alguna documentación que pedimos en cuanto a la admisión y demás. Pero buscamos simplificar la interacción del Estado con el emprendedor, que era muy engorroso. Y uno de los objetivos que nos pusimos fue acortar los tiempos también de evaluación. 14 meses, 12 meses es muchísimo en la vida de un emprendimiento. Queremos acortarlo por lo menos a la mitad para poder desembolsarle a los proyectos que vamos a aprobar. Este año vamos a estar dando capital semilla, vamos a estar aprobando aproximadamente unos 700 proyectos. Tenemos un desafío enorme porque se presentaron más de 6.000 propuestas. O sea, colmó todas nuestras expectativas. Con PAC Emprendedores también esperamos financiar unos 1.000 proyectos también. Y después tenemos otros instrumentos de co-inversión nuevos, como el pronoma para aceleradoras y el fondo de fondos, que son para proyectos más intensivos en conocimiento. Pero con Fondo Semilla y con PAC Emprendedores creemos que vamos a estar financiando a una parte importante de los emprendedores argentinos que se encuentran en esa primera instancia de validar la idea. ¿Buscan algún proyecto orientado a lo tecnológico o es en general? Nosotros quisimos romper las fronteras rígidas que existían antes en estos proyectos. No hace falta crear el próximo Facebook en la Argentina para que nosotros lo tengamos que financiar. Pueden identificar oportunidades en las cadenas productivas de los agronegocios, por ejemplo, en la de la construcción, en la que sea. Si queremos que nos demuestren que eso es una oportunidad de negocio, que van a ganar plata con eso, que van a generar empleo. Queremos generar empleo de calidad. Y fundamentalmente que creen en la idea que están llevando adelante. No estamos priorizando ningún sector. ¿Hay distintas propuestas, digamos, para emprendimientos o negocios que ya arrancaron? ¿O es sí o sí para negocios iniciales? Nosotros trabajamos tanto para arrancar el negocio como con empresas que ya están arrancando hasta 3 años. Después, en un sentido evolutivo, como lo trabaja la CEPIME, pasa a la otra subsecretaría, que es la Secretaría de PYMES. Para llamarlo de alguna manera, nosotros estamos más en la etapa de la guardería y la Secretaría de PYMES más en la etapa de Jardín de Infantes. Pero con una lógica integral, el Ministerio de Producción trabaja. Desde la idea hasta la consolidación de la empresa. ¿Trabaja en una propuesta de exportación de tanto de productos o servicios? Bueno, esa es una línea que tenemos ganas de incursionar cada vez más. Estamos interactuando mucho con Cancillería, abriéndole la puerta a emprendedores de Argentina que lleguen a diferentes mercados, en diferentes disciplinas. Por ejemplo, ahora vamos a acompañar a una misión en Lisboa, al encuentro más importante del mundo de emprendedores tecnológicos de web, de desarrollo web. Y vamos a estar eligiendo a las 10 propuestas que creemos que tengan que acompañarnos. Con una lógica bien federal, ese es el objetivo que nos pusimos. No todo transcurre en Buenos Aires. Queremos que haya emprendedores de todo el país. Nosotros estamos muy entusiasmados con la iniciativa de la Academia Argentina Emprende. Una apuesta muy grande en torno al desarrollo del capital humano. Esperamos impactar este primer año a 150.000 personas. Es un número muy grande. No podemos hacerlo solos. Nos gusta hacerlo a través de una red distribuida de organizaciones en el territorio. Municipios, universidades, organizaciones no gubernamentales. En la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular, tenemos una experiencia muy buena con las universidades. Lo vamos a seguir desarrollando y lo mismo con el municipio. Y vinimos también aprovechando el viaje a estudiar la posibilidad de instalar un club de emprendedores en la ciudad de Rosario. Un espacio de coworking público para que todos los emprendedores de la ciudad puedan acudir ahí y conocer gente y desarrollar redes. Una etapa fundamental a la hora de crear una empresa. ¿Trabajar con algún sector privado o hacerlo por la cuenta del club de emprendedores? El club de emprendedores lo vamos a hacer con el municipio, con la Secretaría de Producción. Vamos a invitar a las universidades también a que se sumen. Y después lo vamos a dejar abierto a cualquier sponsor privado que nos quiera acompañar. Ese es el modelo que estamos llevando adelante y ya inauguramos en La Plata, en Santiago del Estero, Venado Tuerto. Venimos el 14 de octubre a inaugurar el club de Venado Tuerto. El primero fue en Bahía Blanca. Estamos por inaugurar Mar del Plata, igual en Guaychú también. Este año son 30 y bueno, estamos muy contentos. Por último, ¿algún consejo que quieras dejarle a los emprendedores desde este lugar? A mí me gustaría decirle a los emprendedores una cosa que estuvo presente en varios de los relatos de hoy. Y es esa relación de singularidad y globalidad. Es decir, nosotros cada vez más cuando, como consumidores, nos gusta vivir una experiencia. A vos, a mí, cuando salimos a comer, nos gusta verlo en TripAdvisor, cuál es el mejor lugar de la zona. O cuando vamos de vacaciones, decir, bueno, fui a lugares donde no eran tan para turistas. Nos gusta comprar historias. Si hay algo que tenemos en la Argentina son buenas historias, un buen bagaje cultural y mucho talento. Entonces, trabajar, explotar esa singularidad, pero también proyectarla a un escenario global, creo que es el gran desafío. Pensar es grande. Tenemos las condiciones para pensar en un escenario global.